Bien, dejamos lo que es la presentación del nuevo comercial de Citroën hecho en Brasil. País que está creciendo a un ritmo impresionante en cuanto a producción, automotriz y ventas. Un 20% creció el mercado interno, que es un mercado de casi 2 millones de unidades, para que uno se dé una idea de la magnitud. Lo cierto es que desbordada la producción fabrica en aquel país, eso rebalsa hacia otros mercados como el nuestro. La Argentina se favorece con inversiones donde no se puede fabricar más en las plantas brasileras, se manda producción e inversiones para acá. Ocurrió con Fiat, que vuelve a trabajar la planta de Córdoba a hacer el Siena, para eso se invierte en 60 millones de dólares. Toyota invirtió una buena cifra en hacer una línea de prensas en su planta. La gente de General Motors está invirtiendo 500 millones de dólares en el Mercosur, se habla de unos 150 millones para la Argentina y la erradicación de un nuevo modelo en Rosario. Honda, mágicamente, va a ser una planta con 100 millones de dólares, hay que pensar que Fiat invierte 60 para volver a hacer un auto en una fábrica que existe, y Honda, con 100 millones, habla de hacer una fábrica y fabricar un modelo en el país. Veremos cómo lo hacen o si son tan eficaces para hacer rendir el dinero. Lo cierto es que General Motors contó con la presencia de toda la plana mayor, desde el presidente Kirchner para abajo en cuanto a la parte política, pero vino también el número 1, el CEO Rick Bagonier, de General Motors, a ver la planta y anunciar estas inversiones. Escuchamos lo que tenía para decir Felipe Rivera. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra planta, que en diciembre próximo cumplirá sus primeros 10 años de operaciones. A lo largo de este tiempo, hemos producido más de 450 mil unidades, y este año tenemos la firme intención de superar la meta de producción de 120 mil unidades por año, lo que significará un aumento de 150% en dos años, y esto nos permitió la inclusión o crear 600 nuevas posiciones de trabajo en los últimos meses. Llegar a estos niveles de producción no ha sido fácil. Ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos y cada uno de los que los participa en la cadena de valor de General Motors Argentina, proveedores, sindicatos, empleados y concesionarios. El resultado de este esfuerzo se ha traducido en la producción de vehículos que cumplen con los estándares más altos de cualidad y que satisfacen a nuestros clientes locales e internacionales. Es así, con estos dos años, hemos logrado convertir General Motors en uno de los terminales de mayor producción en Argentina y la marca Chevrolet en una de las más fuertes de mercado. De hecho, nuestro Corsa Classique, fabricado en esta planta, es el vehículo de producción local más vendido en Argentina. Sin duda, nuestro crecimiento se enmarca dentro del alge de la industria automotriz argentina, que vive su mejor momento. En los vaques del año, se han producido 232.000 unidades, o el 32% a más del mismo periodo del año pasado. Esto no sería posible si el país no hubiese logrado tener una recuperación tan asombrosa como ha sido de crecer durante cinco años ininterruptos a tasas superiores al 8%. Los desafíos de crecer a ritmo tan vertiginoso requieren de constantes inversiones que permitan sostener este ritmo y que por eso General Motors estamos hoy preparándonos para atender la demanda del futuro. Los desafíos que tenemos por delante requieren un diálogo abierto, previsibilidad, trabajo y colaboración entre empresas, sindicato y el gobierno para superar cualquier problema que se presente. En General Motors tenemos la certeza de que el país saldrá vitorioso ante estos desafíos. La estabilidad y el crecimiento de la economía argentina acompaña e impulsiona el crecimiento de Mercosur, que para General Motors resulta estratégica. Hoy, la región integrada por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay representa el tercer mercado de vendas a nivel mundial para nuestra compañía. Por esto, consideramos importante impulsionar inversiones en medida que contribuyen a mantener la productividad de nuestro mercado con el fin de hacer frente a otros países de nivel global. En General Motors de Argentina, estamos preparados para mantener el crecimiento y asumir nuestro liderazgo con responsabilidad entre nuestros clientes y la sociedad. Para nuestros clientes, estamos cumpliendo nuestro compromiso de renovar nuestra oferta de productos y traer al mercado vehículos de alta tecnología y diseño. Argentina ha sido el primer país de América Latina en que se decidió comercializar el Corvette. La semana pasada, lanzamos la tecnología EZ-Tronic en nuestros vehículos Chevrolet Merive Corsa, con lo cual hicimos accesible la tecnología de una transmisión secuencial que solo estaba disponible en vehículos de alta gama, en los vehículos de mayor comercialización de su categoría a un precio competitivo. General Motors reitera su compromiso con el crecimiento del país y hoy estamos preparados para seguir generando fuentes de trabajo y generación de divisas que contribuyen al desarrollo de la Argentina. Creemos que es posible seguir creciendo a un ritmo acelerado y hoy apostamos la estabilidad al desarrollo de la región del Mercosur demostrando nuestra firme y convicción de que lo anterior es posible. Muchas gracias.